Música Siempre he sido yo quien se destruye a sí mismo Y quien ha tentado a los demonios de su abismo Soy el encargado de otorgar el egoísmo A puras personas que dan sentimentalismo Yo nunca he llorado por tratar de ser yo mismo Pero esta vez siento que ya me pasé de listo Yo nunca he llorado por ser ese que dijeron Ni he perdonado a los que ayer me maldijeron Yo sigo chambeando por esa gente que quiero Sigo siendo yo Siempre he sido yo quien se destruye a sí mismo Y quien ha tentado a los demonios de su abismo Soy el encargado de otorgar el egoísmo A puras personas que dan sentimentalismo Siempre he sido yo el que se destruye Siempre he sido yo el que se destruye Siempre que quiero trato y no puedo Me parto estoy harto de ser el culero De dar el maltrato que al rato no quiero Y noto salud y por los que se fueron Sigo rezando el de arriba primero Pido por mi jefe y la gente que quiero Sé que de morro fui bien verguero Pero los amores también me batieron Por eso yo tomo y aún así te pienso En esos momentos dándonos un beso Y el alcohol me borra todo lo que yo siento Me quiero perder y en eso no te miento Siempre he sido yo el que se destruye Siempre he sido yo el que se destruye Yo sé que tengo culpa por todo lo que te hice Y yo sé que también tú sabes que yo a ti te quise Discúlpame si no supe cuidar lo que querías Te regale besos pero con promesas frías Estoy desordenado, dudando, odiándome a mí mismo Pensando porque fue que todo se volvió en egoísmo Ni el alcohol, ni la mota, ni morra, ni cerveza Te pueden sacar un ratito, mija, de mi cabeza Sé que también fallé y eso es todo lo que me pesa Me queda resignación y las ganas de decir regresa Siempre he sido yo el que se destruye Siempre he sido yo el que se destruye Siempre he sido yo quien se destruye a sí mismo Y quien ha tentado a los demonios de su abismo Soy el encargado de otorgar el egoísmo A puras personas que dan sentimentalismo Siempre he sido yo quien se destruye a sí mismo Y quien ha tentado a los demonios de su abismo Soy el encargado de otorgar el egoísmo A puras personas que dan sentimentalismo Y así suena Maxor Con prestigio de Rancho y mi compa Natan Díaz en el Bajo Eléctrico Soy Atepec Rifa Lean, lean, en los controles Produciendo, compa Ey, yo Siempre he sido yo quien se destruye a sí mismo Y quien ha tentado a los demonios de su abismo Soy el encargado de otorgar el egoísmo A puras personas que dan sentimentalismo Yo nunca he llorado por tratar de ser yo mismo Pero es algo que se destruye a mí Pásame la moto Pásame la moto Vale 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 Vale